Y con profundo pesar es conocido que este 15 de octubre falleció el general de brigada de la Reserva, Manuel de Jesús Rey Soberón, como consecuencia de la COVID-19. Ingresó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el año 1968 como soldado en la base aérea de San Antonio de los Baños. Por sus resultados, es seleccionado para diversos cursos de superación, graduándose como oficial. En su trayectoria militar ocupó diversas responsabilidades, entre las que se destacan técnico de radio y equipos radiotécnicos, jefe de grupo radioelectrónico, ingeniero de equipos radioelectrónicos de brigada, jefe de dirección del MINFAR, director del Colegio de Defensa Nacional, entre otros. Cumplió misión internacionalista, fue militante del Partido Comunista de Cuba. Le fueron otorgadas diferentes condecoraciones. Su cadáver será cremado y sus cenizas depositadas en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la necrópolis de Colón. Firmado Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.